Para mis amigos de Ica, Nazca, Bucca, Chaluanga, Abacay Pura Oasi, capital mundial de la NIS, sucursal del cielo Pura Oasi, mi tierra, mi yata Eso sí Corazacito no llores, corazacito no sufras Por un amor traicionero que se marchó sin motivo Y este dolor que yo siento dentro de mi corazoncito Está acabando mi vida, mi juventud pasajera Ya no sufras corazón, déjala que se vaya por favor Solito regresará, y arrepentido vendrá Corazacito no llores, corazacito no sufras Por un amor traicionero que se marchó sin motivo Este dolor que yo siento dentro de mi corazoncito Está acabando mi vida, mi juventud pasajera Palor, 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 corazoncito no te juntas en el dolor Ya no llores, ya no sufras por un amor traicionero Palor, palor, corazoncito no te juntas en el dolor Ya no llores, ya no sufras por un amor traicionero Mientras hay vida y salud Seguiré recurriendo a los pueblos del Perú profundo Gracias a mis compañeras artistas del Huayno con requinto Sigan adelante Con lindas canciones cada uno de ellas Grandes autores y compositores Muchas gracias ¡Eso sí! ¡Ay! Una más ¡Sancha! ¡Sí!